Saludos, oyentes intrépidos y bienvenidos de nuevo a Guía para no ser un zombi. En esta entrega, nos aventuramos en los confines del universo para explorar los impactantes fenómenos de las supernovas cercanas y los rayos gamma. Prepárense para un viaje cósmico lleno de misterio y descubrimientos asombrosos. Los acompañaré en este fascinante viaje por el espacio estelar. Supernovas cercanas. Explosiones estelares de alta energía. Las supernovas son explosiones estelares cataclísmicas que ocurren al final de la vida de una estrella masiva. Cuando una estrella agota su combustible nuclear, puede colapsar bajo su propia gravedad y liberar enormes cantidades de energía en forma de luz y radiación. Si una supernova ocurriera lo suficientemente cerca de la Tierra, podría tener consecuencias devastadoras para nuestra atmósfera y biosfera. Riesgos y consecuencias. Radiación y ondas de choque. Una supernova cercana podría enviar una intensa ráfaga de radiación y ondas de choque hacia la Tierra, dañando la capa de ozono y aumentando los niveles de radiación ultravioleta. Destrucción de la capa de ozono. La radiación ultravioleta intensa podría agotar la capa de ozono, aumentando la exposición a los dañinos rayos solares y causando un aumento en los casos de cáncer de piel y otros problemas de salud. Alteración climática. La radiación cósmica de una supernova cercana podría afectar el clima global al desencadenar cambios en la atmósfera y la circulación de los vientos, lo que podría resultar en un enfriamiento o calentamiento repentino del planeta. Rayos gamma. Explosiones de energía extrema. Los rayos gamma son las formas más poderosas de radiación electromagnética en el universo, liberadas durante eventos violentos como explosiones de supernovas o fusiones de estrellas de neutrones. Si un rayo gamma se dirigiera hacia la Tierra, podría tener efectos devastadores en nuestra atmósfera y biosfera. Mitigación y prevención. Monitoreo del espacio profundo. Los astrónomos y observatorios espaciales están constantemente escaneando el espacio en busca de supernovas cercanas y eventos de rayos gamma para que podamos anticipar y prepararnos para sus efectos. Investigación y modelado climático. Los científicos están utilizando modelos climáticos avanzados para simular los efectos de una supernova cercana o un rayo gamma en nuestro clima y medio ambiente, lo que nos ayuda a entender mejor los posibles impactos y desarrollar estrategias de mitigación. Perspectivas futuras. A medida que continuamos explorando y comprendiendo el vasto cosmos que nos rodea, es crucial mantenernos vigilantes ante los posibles peligros que acechan en el espacio profundo. Con la colaboración internacional y el avance de la tecnología, podemos estar mejor preparados para enfrentar los desafíos cósmicos y proteger la vida en la Tierra. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico por las supernovas cercanas y los rayos gamma. En nuestro próximo y último episodio de este programa sobre los tipos de catástrofes lo despediremos con un resumen de los desafíos que enfrenta la humanidad en su búsqueda de conocimiento y supervivencia, los aprendizajes y recomendaciones finales. Hasta la próxima y que las estrellas sigan iluminando nuestro camino hacia el futuro.